Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Dr. Deporte. En esta ocasión vamos a dar seguimiento a un video que grabamos hace ya algún tiempo, pero que ha sido muy exitoso, que es el famoso Redotex. En esta ocasión, ¿cuál es la diferencia con el Redotex NF? ¿Cuál es la diferencia con el Redotex NF? Bueno, primero quiero aclarar cuáles son las sustancias del Redotex. El Redotex normal tiene principalmente 5 sustancias que son importantes porque afectan a nuestro cuerpo. Porque no sé si recuerden, pero en el video anterior, y si no lo pueden buscar aquí, analizamos que son más las desventajas que las ventajas que ofrece el Redotex. Entonces, sí les comento que deben de tener mucho cuidado al consumir este producto que solamente, solamente puede ser recetado por un médico y solamente debe de ser vendido con receta médica. Quiero dejarlo claro. Bueno, pues el Redotex normal tiene 5 sustancias que son atropina, aloína, aloína, diazepam, norseudoefedrina y también tiene trillodotironina. Entonces, son sustancias que aloína también tiene, perdón, aloína. Son las 5 sustancias que tiene. Mientras que el Redotex NF solamente tiene 3 sustancias. Le quitan 2. Tiene atropina, tiene aloína y tiene norseudoefedrina. Entonces, son 3 sustancias que son también importantes y también tienen efectos adversos en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, las diferencias médicamente es. Al Redotex normal tiene estas 5 sustancias y le añaden 2 sustancias muy importantes y que son medicamentos controlados como son el diazepam y como son también la trillodotironina. La trillodotironina es una hormona. Es una hormona como tal que aumenta el metabolismo y daña a la glándula tiroides que tenemos aquí. Es una glándula muy importante. Es una glándula que modula todo nuestro metabolismo y hay un sinfín de enfermedades que pueden darle principalmente a las mujeres, a las damas, cuando se daña esta glándula que produce hormonas muy importantes. Pues el Redotex NF es para las personas que por cualquier motivo, ya sea por indicación médica, porque ellos lo decidieron, porque alguien se lo recomendó, porque lograron conseguir el Redotex, lo comenzaron a tomar. Y después de 3 a 6 meses máximo, lo tienen que suspender. Es forzoso que se suspenda este medicamento para continuar con un seguimiento y que no tenga el famoso rebote, es decir, un aumento de peso muy importante o tenga efectos adversos y su cuerpo comienza a tener un síndrome como de abstinencia de ciertos fármacos, sustancias activas que contiene este producto. Se inventó el Redotex NF, que es un Redotex, digámoslo así, sin dos sustancias que originan, por cierto, cierta dependencia física y que originan además ciertas alteraciones en el metabolismo como es el diazepam y como es la trillodotironina. Entonces le quitaron estas dos sustancias. Entonces el Redotex NF es en resumen la continuación del Redotex normal para las personas que ya no pueden seguir consumiendo el Redotex porque ya cumplieron con su meta o porque ya lograron, ya se acabaron el tiempo clave por el cual se puede estar tomando el Redotex originando ciertos daños en el cuerpo pero que todavía pueden llegar a ser daños reversibles. Ese es el Redotex NF. ¿Cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es que no tome ninguna de los dos. Esa es mi sugerencia. Yo soy muy franco en esto. Yo no receto este tipo de medicamento a ningún paciente. Nunca lo he recetado. No me gusta recetarlo. Creo que son más los efectos adversos que los efectos positivos. Si ustedes, algún médico se los recomendó pues será valoración de ustedes y de su médico seguirselo tomando o tomárselo, iniciar a tomárselo. Y si ustedes están a punto de tomarlo valórenlo muy bien porque puede tener efectos adversos muy importantes en su cuerpo y si el tratamiento no se lleva a cabo bajo vigilancia médica pueden ser efectos irreversibles. Bueno, amigos, pues esta es mi recomendación. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejar sus sugerencias. No olviden dejar sus comentarios. No me pregunten las dosis de este medicamento porque no se las voy a decir porque ni siquiera me gusta a mí recetarlo. Entonces, pues yo no recomiendo tomar este medicamento, sinceramente. No olviden darle like al canal si es que les gustó. Al video también compartirlo en sus redes sociales. No olviden también darle click a la campanita. Y no olviden suscribirse si es que no lo están. Yo como siempre les mando un gran abrazo y les deseo que estén muy bien.